miren a quién tengo aquí venga a ver siéntaseme y venga cómo está usted bien y cuéntame por tu casa como como ha sido todas estas lluvias y eso bueno por muchos procesos los procesos esto es grande muchos procesos cuáles procesos bueno como mucho lodo mucho lodo y goteras bueno gracias a dios que ya ustedes tienen su casita nueva verdad gracias a nuestro señor del cielo todopoderoso ya puedes tener tu casita nueva y está segura porque en la otra iba a ser un poquito difícil amén amén todo para la gloria de dios dios es que nos permite todas esas cosas oíste no es ningún humano y tu mamá bien está bien dónde está ella afuera afuera y por qué la dejaste por qué la dejaste allá afuera no sé mira tú viniste aquí porque yo quiero también que tú nos ayudes a estimular a la gente a que nos ayuden a ayudar tú ves como en algún momento se ayudó a ti mucha gente nos ayudó a ayudarte a ti ahora necesitamos ayudar a mucha gente que lo necesita mire esa carita mira carita eso fue de las primeras veces yo creo y esta noche aquí más y la huella queda allá soy la reina de un reino y la venta y fina el viento a huya y se cuela en mi interior que se contiene pero se escapó no es que se va de ti que no entré siempre me dijo a mí ay dios mío bueno papá va a seguir con cheirelli su fuerte no es el canto por el momento es demasiada personalidad confirmado tú estás consciente yo le hablo claro no es que tú digas que la voy a tratar la personalidad lo más importante un mensaje pero antes del mensaje para los niños hay que conectar ahora vamos a ver aunque vamos a conectarnos con quien con quien con el doctor jiminian y daniela ahora vámonos a la icone con ellos a continuación bueno daniela jara está con el doctor jiminian están en el acopio que se ha improvisado de plaza lama no adelante daniel qué bonita la participación de la niña que dios la bendiga aquí estamos con el doctor jiminian y también con doña el salama así es iván estamos aquí en este centro de acopio en la plaza lama específicamente entre la 27 de febrero y esquina churchill doctor cómo va avanzando este proceso acá como la gente ha ido aportando cuéntenos un poco para actualizar a la gente de la teledalidad bueno esto lo dijimos ayer y vean cómo está esto ya que además de eso hay otro camión ya guardado es decir que mañana por petición de doña el salama vamos porque la gente se ha olvidado de san pedro en san pedro eso el municipio también ha habido una debacle y quiero aprovechar para felicitar al pueblo dominicano que ha respondido como nunca antes al presidente de la república que lo ha hecho como nunca nadie lo había hecho a ustedes los empresarios como usted amarito que no quiso salir al aire óyame esta gente pudiera estar en miami en parís ahora mismo y medio de tal doña elsa recolectando así que todas las personas todas vamos a recibir hasta la día de la noche aquí todo lo que traigan no lleven a la clínica cruz y miñal nada no estamos recibiendo nada ya si lo llevan allá hay que mandarlo para acá así que vengan todos aquí porque mañana vamos a consuelo consuelo y que ella consuelo y es bueno san pedro macorri y sus municipios allá va a estar para un síndico también periodista vizcaíno y mucha queremos que esto sea recibido por esas un sacerdote un pastor pero bomberos es para la policía que sea un conjunto y que ellos distribuyan estas cosas así yo sé que ya quería no quería compartir unas palabras públicamente pero hay que aprovechar a doña el salama cuéntenos usted queremos escucharle no que estamos muy contentos de que han respondido para ayudar a los danificados con este hecho que nadie lo esperaba que este ciclón iba a dejar tantos danificado y le damos las gracias por su ayuda fíjate queremos esencialmente colchones mosquiteros sábanas y alimentos señores esas casas todavía no se le ven sin a muchísima de ella llena llena de lodo y si dios te dio la oportunidad a ti de no estar así es la oportunidad de apoyar a tu hermano iván gracias iván mil gracias porque aunque tú estés allá este trabajo se está haciendo por ti iván gracias yo estoy aquí doctor está sintonizando desde sus casas yo estoy aquí venga y donde él dice que está aquí está allá está allá le invitamos iván aprovechamos para que la gente sea sensibilizada en estos momentos venga aquí aporte donde lo que usted tenga en buenas condiciones tráigalo acá porque este es el momento donde dios nos ha entregado tantas bendiciones para poder aportar a tantas familias que lo han perdido todo algo importante ya aquí pueden traer todo hoy mañana porque mañana vamos a a san pedro pero el lunes y el martes vamos a miche y a bueno sabana la mar toda esa zona vamos a samana también samana miche mañana el banco del alimento con todo lo que nos reunimos en este hecho de mediodía a través iván con todo ellos están en la unfo ahora mismo recolectando van a samana pero también luis antonio cruz lleva un equipo de médicos y dos ambulancias para cualquier caso que haya que trasladar a santo domingo se va a hacer si lo hicimos en haití porque no república dominicana bueno hasta aquí nos ha ayudado el señor y seguiremos avanzando en esta gran cobertura especial sobre los centros de acopio que tenemos directamente a través de hecho el medio daniel daniel si tanto a doña elsa como al doctor cruz vamos a conectar de nuevo más adelante porque lo que queremos es inspirar a mucha gente a que siga haciendo esta donación el pueblo se ha desbordado estos son los momentos no donde nosotros como pueblo nos demostramos lo compasivo y lo bueno que es este pueblo dominicano no daniel bien va más adelante vamos a conectar más adelante vamos a conectar con daniel el doctor cruz y minyan doña el salama que se ha integrado que quiero además decir todo el que don y a mí no me no me importa que aquí no estamos buscando ni patrocinadores ni esto ni lo otro empresarios como del banco popular que donaron 50 millones de pesos juan vicini creo que donó también 50 millones si no me equivoco van reserva a través de samuel pereira su administrador creo que 100 millones de pesos para todos los danificados o sea que estamos pocas veces se ha visto el empresariado con con esta cantidad la idea es que otros se unan nosotros todo esto lo ponemos para que otros se inspiren no no es para para demostrar que estamos dando ni mucho menos esto es lo que yo quiero que entiendan es para que nos inspiremos nos inspiremos todos cada uno puede ayudar de alguna manera eso es lo que yo quiero que sepamos y esas zonas impactadas nosotros vamos a distribuirnos a ver cuál podemos visitar de manera personal a tomayor el seibo miches samaná pero por lo pronto ya estamos enviando todo esto que estamos recibiendo recibiendo en los centros de acopio ustedes saben que el primer día solamente habían dos o tres cositas y apenas nos integramos integramos un grupo de gente ya a las tres o cuatro horas estaba el centro de acopio del doctor colombiano lleno oigan y lo más importante de gente humilde de ahí que fueron los que lo que llevaron esas cosas eso es hermoso eso es hermoso eso es lo que no nos levanta la esperanza como país de que no todo está perdido de que los buenos son mucho más son más los que las cosas buenas de este país son más y si hay que felicitar al presidente de la república que se quedó aquí no y que no aquí en la comodidad sino que ha ido a visitar los lugares de manera personal para que no le metan cuento tampoco está bien hecho señor presidente de manera que vamos a seguir en esto hasta el final que esto es a mira y está el presidente con los niños no sé dónde exactamente es eso a eso es en sánchez de mi pueblo samaná mira el presidente ahí está tan integrado en esa foto que se pierde el rostro y va se pierde es verdad y bonito bonito eso es hermoso mucha y esto y esto no es político yo dije que mi oposición ni de gobierno debemos politizar los y no unirnos el presidente el presidente es el gerente de esta empresa en este momento es el gerente que el pueblo puso de una gran empresa que se llama país y ese gerente nosotros le exigimos y le pedimos y lo criticamos cuando hay que criticarlo para que se logren mejoras porque nosotros lo que queremos un mejor país para todos para todos y yo creo que lo está haciendo muy bien porque estos son momentos donde la gente siente y percibe quién está cerca de ella vamos a continuar y usted bueno iván yo quiero decir algo entonces yo quiero decir que a toda la persona incluso niños que han pasado por muchos procesos que no tienen su casa por causa del huracán fiona yo quiero decirles que dios está con ustedes y que y que nunca los va a abandonar un saludo a quien alberto a tala alberto a tala fue esto vino aquí no que le pagó sus su colegiatura hasta cuarto de bachillerato se le va a pagar alberto a tala hermano de víctor hasta la grande andrés andrea una gran amiga guionista nuestra y mucha gente que ha ayudado a esta pequeña grande agradecida una niña agradecida con buena memoria el agradecimiento la principal cualidad que puede tener un ser humano tú sabías ahora mira ahora voy a agradecerles alberto a tala yo quiero decirte que muchas gracias por todo ese amor que tú me tienes y yo te quiero mucho no pero yo no voy a decir nada y yo te quiero mucho